¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La fe es la vivencia interior de un acontecimiento, de la persona de Jesús. Es la vivencia de una comunión de amistad, de cercanía con Dios a través de su Hijo, que no quiere que nos quedemos solamente en ritualismos externos, en vivir la ley por la ley, sino en vivir según la ley del amor, de la misericordia, del encuentro, de la escucha, del perdón con los demás. Que en este día podamos mostrar el rostro de Dios a los otros, especialmente al más pobre y necesitado. Que en este día podamos elevar una oración por los deportados, podamos compartir con ellos, podamos tenderles la mano, ayudarles en este momento de tanta dificultad. Que Dios nos ilumine y guíe este día.